Es la hora de los teletubbies Baño, baño, baño Baño, baño Baño, baño Baño, baño La hora de los teletubbies Tinky Winky, Tinky Winky Dipsy, Dipsy Lala, Lala O, o, o Los teletubbies 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Lala y el feliz Ya está limpia Baño, baño, baño Baño, baño Baño, baño, baño Baño, baño, baño Oh, 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 oh